Exactamente, no nos detenemos, seguimos trabajando firme en una gestión como siempre muy activa y en este caso con la renovación del pavimento y sobre todo de lo que son los servicios cloacales de agua que venían bastante complicados, venimos haciendo una gran tarea desde el área de obra pública sin detenernos para poder ya dejar a nuevo todo lo que tiene que ver con el casco céntrico ya son más de 50 cuadras las que se han trabajado en este último periodo actualmente hay cuatro para renovar que son estas dos calles importantes de Sarmiento y bueno la roca también que está con la renovación de cloacas así que en menos de un mes vamos a tener ya el pavimento nuevo con todo renovado abajo siempre hay que agradecer que se pueda conseguir estos fondos porque son obras caras el pavimento es un recurso muy caro y sobre todo cuando hay que reemplazar todas las conexiones domiciliares cambiar todos los caños troncales, obviamente que son lentas justamente por esto porque hay una gran logística para el reemplazo de todas las cañerías pero yo creo que al final de cuentas el balance es súper positivo son calles que luego de estas renovaciones, de estas intervenciones son 30 o 40 años de longevidad que van a tener en buen estado así que entendemos y siempre pedimos disculpas al vecino por las demoras pero es una cuestión imposible de resolver debido al retraso de infraestructura que ha habido de muchos años la inflación impacta en todos lados, sobre todo en esto cuando son obras que demoran mucho hay que estar todo el tiempo renovando, haciendo nuevos ajustes para las empresas porque por ahí tienen dificultades en terminar pero como hemos venido trabajando lo importante es que el plan de obra y el control de gestión que se hace del municipio a las empresas exige un rendimiento y un ritmo de trabajo que va acorde entonces la obra se puede ir desarrollando en la temporalidad prevista para que no haya retraso y no tengamos que hacer redeterminaciones de precios después pero hemos tenido un buen rendimiento, venimos con un plan importantísimo casi un 30% del presupuesto municipal se ha destinado a obra pública ¿Cómo está el tema de la obra sobre la avenida San Martín? Esperando que se inicie, entendemos que ISAM ya hizo la licitación para el recambio de todas las cañerías madre que van de ambos lados de la calle San Martín y bueno, también trabajando desde nuestro departamento de obras para poder coordinar, entendiendo lo que van a ser las dificultades en el tránsito que van a haber en este periodo pero bueno, es una obra totalmente necesaria toda lo que es la cañería troncal del departamento está ya colapsada así que celebramos esto, sabemos que va a ser también un trabajo arduo para el tránsito para poder resolver cuestiones logísticas en el centro pero se tiene que hacer, está dentro de un plan es una obra de mucha plata y que hay que aprovecharla porque va a cambiar la vida de todos los tundaninos y ya no y ya no